Considerando el tiempo, les saludo de manera respetuosa y voy a dar respuesta a cada una de las peticiones que hicieron y publicaremos en la página del Ministerio de Educación Nacional los detalles para que puedan hacer seguimiento. Maestras, maestros, es un honor estar aquí. Gracias por ser agentes de cambio y por esa razón vamos a autorizar en primera infancia la ampliación de la planta docente para garantizar que los tres grados de preescolar permitan que todos ustedes que nos han pedido la formación en la ruralidad dispersa, la formación itinerante se pueda garantizar. También en formación integral, en conexión con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de las Tecnologías y el Ministerio del Deporte vamos a ampliar la jornada para garantizar que ingresen las maestras de artística, las maestras de deporte. Así es, todas van a ingresar en el marco de la formación integral en conexión con estos cuatro ministerios. Eso va a significar una inversión de un billón de pesos para la nación que va a permitir más maestros y más maestras en el sistema. También podemos confirmar hoy el sistema de tránsito de la media a educación superior en el triángulo del Telenví que va a posibilitar la apertura de los grados de básica, secundaria y media, que nuevos docentes puedan llegar y que más de 1.500 estudiantes de los municipios del Triángulo puedan contar con una educación secundaria completa. Sabemos muy bien que es importante para ustedes fortalecer la infraestructura educativa, por eso hoy confirmamos una inversión superior a los 20.000 millones de pesos para mejorar más de 40 sedes educativas que sabemos beneficiarán a más de 4.800 estudiantes. También estamos autorizando los nuevos docentes, orientadores escolares y tutores en los municipios del Pacífico. Van a ser más de 200 docentes que vamos a abrir la puerta al sistema, más de 109 orientadores escolares y sabemos que ustedes van a hacer un cambio en la educación socioemocional de todos estos jóvenes. También respondemos diciendo que el programa de alimentación escolar recibirá más y mejor financiamiento para que podamos superar la meta del 95%. Nuestros equipos están aquí, así que maestras, les voy a pedir, aquí está todo el Ministerio de Educación en pleno, están los viceministerios de Educación Superior, Educación Prescolar Básica y Media, y están todas las directoras de cobertura para materializar lo siguiente. El programa de alimentación escolar que va a superar la atención de más de 60.000 niños. Vamos a autorizar que sea pertinente, de tal manera que ustedes puedan contratar un servicio que sea coherente con su territorio. Y por esa razón autorizamos la contratación con el Consejo Comunitario, con Juntas de Acción Comunal, con Asociaciones de Madres y Padres Cabezas de Familia para que pueda ser una prestación de un servicio más digna. No solamente para los lugares donde hoy se ofrece, sino también para garantizar el PAE rural disperso. Es un honor también autorizar y anunciar una gestión que ha significado la transformación del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional. La mejor reunión que ha tenido este Gobierno, la convocaron un grupo de jóvenes de este territorio, que pidieron tres minutos para sustentarle al Gobierno Nacional por qué necesitaban una sede universitaria. Y por esa razón, el Gobierno Nacional confirma hoy la nueva sede de Educación Superior en la subregión del Terendí en Madras Cabezas. Les damos las gracias y podrán consultar todos los detalles de esos anuncios en la página del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.